Al promediar a las 10 de la noche, el personal de la Asociación de Delitos y Faltas de la Comisaría de San Fernando tomó conocimiento que en el asentamiento humano de la Florida se estaban realizando asaltos a mano armada por un grupo de delincuentes que apoyados de los lugares oscuros y desolados cometían acciones delictivas. El personal de la Comisaría de San Fernando ha entrevenido a tres personas con un arma de fuego. De inmediato se realizó un patrullaje por la zona donde se pudo divisar un motocar conducido por un hombre que llevaba a dos pasajeros. Al notar la presencia policial a la altura de la posta de la Florida, continuaron su marcha de manera evasiva y sospechosa. Sin embargo, tres cuadras fueron intervenidos. Se trata de Claudio Antonio Rengifo Méndez, de 21 años, alias El Moro, Jerry Yasser Etene Maitawari, de 29 años, alias Chapo, y Jervik Chandler Ponchetamani, de 32 años, conocido con el alias El Loco. Grande fue la sorpresa al encontrar a este último un arma de fuego, calibre 9x19 milímetros, con número de serie erradicado, o una cazadrina abastecida con tres municiones. Asimismo, se encontró a la altura de la espaldar del conductor cinco municiones. Ellos son conocidos como la banda criminal, los injertos en Lucayali. Todos serían denunciados por delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego.